Bienvenido de vuelta al programa, estamos saliendo en directo, es viernes 18 de octubre, son las 10 y 27 de la noche aquí en Miami. Ha venido una gran periodista, estrella de la radio, está ahora en Caracol, de la televisión, está en Veme, Marianne de la Fuente, un aplauso para ella, por favor. Gracias, 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 cielo. ¿Cómo estás, Marianne? Encantada de estar contigo. Muchas gracias. Tú sabes que además, siempre que vengo lo disfruto, fuimos compañeros y además sabes que te quiero mucho desde hace mucho tiempo. Así que encantada y además encantada de poder conocer por fin a Silvia. Gracias, gracias, gracias. La veía mucho. Sí, me contaba Jaime que ustedes se conocen hace ya un tiempo y incluso han trabajado en un mismo canal. Claro, claro. Unos meses, como digo yo siempre, hace unos cuantos meses que nos conocemos. Marianne es una periodista mítica en esta ciudad, ella fundó Telenoticias y luego yo llegué cuando se convirtió en CBS Telenoticias, ¿verdad? Exacto, y cuando se levantó fue cuando llegó Jaime y esto no es así como que flores, no es cierto. Porque hasta ese momento, Jaime, tú estabas antes en Sur, ¿verdad? En Canal Sur. En Canal Sur. Y de ahí da el paso a CBS y de verdad fue el boom en toda Latinoamérica. Un gran momento para nosotros, ¿no? Excelente. Y aparte lo pasábamos bien. Sí. Y eran grandes profesionales. Yo creo que lo más importante de la televisión no solamente es hacer el trabajo que te gusta y que te paguen nada más por ello, sino tener compañeros que siempre te dejan esa huella, ¿no? Claro, y que te estimulen y que, ¿no? Sí. Que sean inspiradores, esa era la palabra que te estaba gustando. Sí, bueno, nosotros nos estimulamos intelectualmente, ¿no? Sí, sí, normalmente sí. A eso me refería, sí. Sí, sí. Sí, esa clase de estimulación, ¿verdad? Yo llegaba a su estudio y entonces le veía tan concentrado que era una estimulación perfecta para mí. Imagínate. Pero fueron grandes años, últimos años noventas, ¿no? Fueron, fíjate, Telenoticias nació en el 94, fines del 94, y tú te incorporaste a finales del 95, o sea, casi seguido. Sí, que memoria tiene, Mariana de la Fuente, por Dios, y esa memoria. Es lo único que he conservado. Me acuerdas de todo. La memoria. Qué bárbaro. Increíble. Bueno, ¿cómo estás? Me entero de ti que te estás triunfando. Estás en Caracol a las 12 del mediodía. De 12 a 3. De 12 a 3. Felicidades. Muchas gracias, sí, estoy encantada. Fíjate que la radio era algo que me apetecía desde hace muchísimo tiempo, porque te quita la presión de la tele, es mucho más fresca, es... No sé, yo la estoy descubriendo ahora y la verdad que me apasiona. Y además en una casa como Caracol, que, bueno, sin lugar a dudas, yo creo que es una de las mejores radios AM que hay, no solamente acá, a nivel nacional, ¿no? Con mucha audiencia nacional, con mucha consistencia periodística. Sí, y con excelentes compañeros, estamos también con Julio, con Julio Sánchez Cristo, con Cataño, que también hace de regreso a casa en las noches, lindo. Es verdad que Cristian Martinoli va a ser un fichaje de ustedes. Totalmente, es más, yo ya estoy esperando para llevarlo al programa, y no solo eso, te decía antes en el corte que me lo voy a llevar al Congreso de los Estados Unidos, a ver si pone un poco de orden allí, y les pega un par de gritos a los del Tea Party que nos tienen fritos. Sí. Porque además de estar en la radio, en Caracol a mediodía, Marían de la Fuente ha estrenado programa en Veme. Sí, me estabas comentando también. De Buena Fuente. De Buena Fuente, efectivamente. Me encanta el título. El nombre. Fíjate que en el año 2011 surgió la posibilidad de hacer un programa, y un compañero, además también compañero nuestro de CDS, se lo ocurrió y me decía, oye, ¿por qué no le pones al programa jugando con tu nombre de Buena Fuente con Marían? Y dije, oye, pues mira, sí, soy periodista, Buena Fuente y tal, y entonces en el año 2011 registramos el formato, y ahora he tenido la oportunidad de hacerlo con Veme, llevamos ya casi cuatro meses. Y va muy bien, es un programa de política, de actualidad. ¿Tienes entrevistas o cómo va? Es un programa, mira, nació en un principio con la idea de que fuera una plataforma para hablar de temas educativos, de temas políticos, digamos que los temas a los que habitualmente las cadenas hispanas en este país no dan mucha cabida. Claro, claro, claro. Pero ahora estamos evolucionando un poquito el formato y estamos haciendo también muchas entrevistas a nivel de especiales. Estuvimos en la Casa Blanca entrevistando a Cecilia Muñoz, que ha sido el programa del día de hoy. Porque tu programa sale los viernes. ¿Los viernes? ¿A qué hora? Una hora antes que el tuyo, a las nueve. Los viernes a las nueve, si quieren ver a Marían, entonces estén, véme. Qué bien. Y preparando otros proyectos de televisión también muy interesantes. Pero tú no para, pero tú no para, es muy quieta. Mira, lo más importante es eso. Mientras tengas la oportunidad de evolucionar y moverte, yo creo que todo es un trampolín y un impulso para el siguiente paso. Marían, déjame decirte que los años no han pasado para ti. Qué lindo. No han pasado para ti. Muchas gracias. Preserva la elegancia, la belleza, esa luz natural que irradia. Qué lindo. Y él sí que se ve igual, niña hermosa a tu lado. Jaime, te está pasando algo raro, ¿eh? Sí. Sí, sí. El síndrome chicharito, no la neto. Hace tiempo que le pasa algo raro, sí. Marían, ¿cómo estás tú? ¿Cómo va el matrimonio? ¿Cómo está tu esposo? Pues, como en todas las parejas, imagínate, siempre hay sus más y sus menos, pero creo que... O sea, me parece que están en un mal momento. No, en un momento fantástico, ¿no? En serio, estamos en un momento fantástico. Pero imagínate, en 15 años, camino de 16, siempre hay unos momentos en los que son un poquito más dados, un poquito más arriba. Me da la impresión, insisto, que estás como cansada, ¿eh? Que no, 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 no. Cuando has dicho, ya son 15 años y luego para 16... Eso sí, me lo preguntas, hace un año te hubiera dicho sí, posiblemente sí, ¿no? Porque todas las parejas pasan por ese lado, pero lo más maravilloso es que cuando pasas por ese punto, tienes la oportunidad de darte cuenta de lo que tienes y valorarlo mucho más, ¿no? Te reafirma, el amor. Sí, te reafirma. Qué bonito. Él es un hombre maravilloso. Bueno, yo no lo conozco, ¿no? Pero está casado contigo. Tiene muchas medallas, mucha paciencia. Es argentino, ¿verdad? Argentino, sí, argentino. Y tenemos un... Luca que ya tiene 8 años, acaba de cumplir. ¿Luca tiene 8 años? ¿Te imaginas? Bueno, la tuya va para 2, ¿no? Sí, 2 y medio. Imagínate, 2 y medio. 2 años y medio, sí. Vuela el tiempo. Increíble. Increíble. Yo tengo una hija que tiene 20 años. Sí, yo sé también. Sí. 2. 2 más. 2 divorcios, sí. He divorciado 2 veces. Bueno, pero dicen que la última es la que vale. Sí. La última es la que trae la fortuna. Tú déjame decirte que te ves radiante. La última vez que yo estuve acá en el 2010, creo que fue, estabas mucho más apagado, estabas más down, Bailey, no sé. Pero ahora te veo renacido, te veo renovado. Es porque de vez en cuando sí la mete. Es la niña mala. Es la niña mala. Pero tiene quien aprender. Bueno, la gente se preguntará, Mariana de la Fuente, española, ¿por qué vino a Estados Unidos a la conquista de América en el año 95? Porque si fuera ahora, claro, ahora no tendría América. Ahora casi todos los españoles quieren venir a buscar trabajo. Pero fíjate que hay muy pocos en la televisión y en la radio. Hay que reconocer que es un mercado difícil. Sí. Te lo tienes que ganar un poco a pulso. Pero tú te fuiste de España cuando en España la economía estaba brillante. Sí, lo que pasa es que cuando yo trabajaba en Antena 3 Televisión, surgió la idea de hacer el primer servicio 24 horas de noticias en español, que era CBS Telenoticias. Bueno, en principio Telenoticias. Y bueno, la idea fue venirme para acá en dos años, en un comienzo. Y eso fue como una bolita de nieve. Los dos años se fueron convirtiendo en tres, cuatro, compro CVS. Dije, caray, un diamante en bruto, hay que trabajar para las CVS. Después compro MVC. Y después ya, digamos, que algo que gané, ¿no? Que es hacer el network. Que para un español, con acento español, incluso ahora, ¿no? Porque no todos los españoles, como te digo, logran entrar en ese mercado. No, pero era difícil, era bastante complicado. Me imagino. No tanto por el público, sino por un poco la idiosincrasia que tenían los ejecutivos de la televisión, que a veces no contemplaba lo que la gente quería. Tú ibas a Los Ángeles y la gente te decía, ¡ay, qué bueno! La española del pelo largo, ta, 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 ta. Y te los vas ganando poco a poco y cuando la gente te conoce, da igual de dónde seas, el acento que tengas, cómo te vaya. Eres tú, es tu personalidad y lo que tú de repente proyectas en la cámara. Pero los ejecutivos son bastante, perdóname la expresión, jodidos para eso. Y entonces tienen, digamos, que la idea de que el mexicano tiene que ir para el mexicano, el cubano para el cubano y el colombiano para el colombiano. Y eso está cambiando y no sabes lo feliz que estoy que en estos casi 16 años haya cambiado. Sí. Qué bueno que haya cambiado. Qué bueno, qué bueno. Y qué bien lo has sintetizado y qué delicadamente has remarcado la importancia del pelo. Sí. Cuando has dicho a la española del pelo largo. Claro, porque al principio tú sabes que me querían meter la tijera. O sea, nosotros llegamos y era como que... El pelo, el pelo en televisión es fundamental y el pelo no tiene patria, es universal. Por supuesto. Un buen pelo es un buen pelo. Por supuesto. Conquista cualquier detrido. Por supuesto. Yo iba a decir una barbaridad jugando con eso, pero lo voy a decir. Bueno, tenemos que ir a la publicidad. Sí, perfecto. Y luego regresamos con María Andela Fuente. ¿La estás pasando bien? Yo estoy pasando bomba. ¿Bombaísima? Yo por supuesto, claro. Sí. Ahora que me hablaron el pelo, me empiezo a tocar el pelo. Tienes un pelo precioso, tiene un pelo muy bonito, Silvia, ¿no? Es hermosa, no es por nada, pero la verdad que tiene... Tuvo vista aquí mi amigo. Tuve fortuna, tuve fortuna. Regresamos después de la pausa con María Andela Fuente. No se la pierdan en Caracol a mediodía y en Veme, viernes 9 de la noche. Ya volvemos. Bienvenidos al programa. Estamos conversando con Marían de la Fuente, que es una gran estrella de la radio, de la televisión. Gracias, Jaime. Sí, una gran estrella. Marían está estrenando programa en Caracol, a mediodía, Caracol. ¿Qué frecuencia es en AM? Es 12.60 AM y el programa se llama Café Caracol. Es un concepto así como que nuevo, fresco, donde hay tertulia, hay información, toda la actualidad nacional y sobre todo también local acá en Miami. Y después nos vamos con el formato típico de secciones, ¿no? Que es lo que a la gente le gusta. Vienen muchos invitados, escritores, artistas, cantantes, tenemos abogados, tenemos, en fin, diferentes secciones. Y es entretenido. Si seré yo mal pensado que cuando has dicho nos vamos con el formato típico de sex. Yo pensé que es así. También tenemos sexo. Con el formato típico de sexo. También tenemos sexo, claro que sí. Y dijiste secciones, pero yo ya... Tenemos secciones y sexo. Sí. Porque es importante hablarle a la gente también de sexo. ¿Y tiene un sexólogo o una sexóloga? Tenemos varios sexólogos, hay una sexóloga maravillosa en Costa Rica que hace un programa más excepcional. ¿Sexólogos que están teniendo sexo en vivo ahí en la radio? No. No, 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 exactamente, pero sí te lo dice, yo creo que está muy gráfica, de una forma muy gráfica, te lo puedes imaginar. Ah, me gusta. Muy bueno, ¿no? Sí está bueno. Muy bueno porque hay que romper esos tabúes y esos pudores y hay que hablar de las cosas como se sabe. ¿Y la gente llama y hace preguntas? La gente está llamando desde el primer momento, tenemos mucha implicación de las redes sociales, se pide a la gente desde el comienzo del programa que llamen, que llamen. Aparte, recuperé del equipo de Ponseti, porque tú sabes que esto fue una metamorfosis, estuvo primero Ponseti con efectos secundarios, que para mí era un crack, con su equipo, estaba el Edu Ortiz, estaba Keila, que era su compañera también, y después pasó Cepsec. Y después de que se fue Cepsec, y llegué yo, entonces me dijeron, ¿qué equipo te gustaría tener? Y dije, ¿sabes el qué? Creo que la ley de la vida me dice que esta persona que salió tiene que regresar porque es su puesto y es maravilloso que es el Edu Ortiz, y regresó. Qué bien. Qué bien, qué justiciera, qué bien eso. No, lo que pasa es que la gente no tiene la culpa de que de repente, ¿sabes, la gerencia a cambio, que quieran cambiar el formato de un programa? Claro. Pero si tú lo estás haciendo bien, ¿por qué te vas a ir, no? Claro. Exactamente. Bueno, vamos a escucharte todas las tardes de 12. ¿De qué hora era? De 12 a 3 de la tarde. De 12 a 3, 12 a 3. Sí. Yo sé que a ti te va a pillar como a las 3 menos cuarto, de 3 a 4 a 3. No, no, yo te voy a escuchar en cama, en cama. Claro, claro. En cama, con pantuflas y con un camisón. Oye, me toca ejercer de periodista. Sí. ¿Qué opinas del problemita que ha tenido tu amiga Bozo con la señora Aristesi en México? Bueno. Bueno, creo que, francamente, que... ¿La va a quitar los papeles? Porque, oye, se está serio. Yo lo que creo es que los partidos de la selección mexicana deben ser narrados por Laura Bozo. Ahí Martín no le se queda sin trabajo, porque se pone a alguien más furibundo. Martín no le vamos a mandar allí y le vamos a mandar, como te digo, al Congreso. Yo quiero mandarlo al Congreso. Este, Martín no le. Ahora, cuéntanos, perdona que quizá la pregunta es un poco personal. Esa noche, ¿tú tenías simpatía más por la selección mexicana o por la panameña o eras neutral? No, no, no. Yo por la panameña. Yo me pareció, honestamente, que me perdonen los mexicanos, no tiene nada que ver con México, pero sí tiene que ver con la selección. Jugó mal, jugó muy mal. Muy mal, México. Y Panamá estaba jugando muy bien. Y estabas con los panameños. Estaba con los panameños. Somos tres panameños. Y sobre todo, además, me ha pasado otra cosa y estoy de acuerdo con Silvia. Estaba también en contra de que, desgraciadamente, siempre estos partidos sean narrados por mexicanos. Sí. Y a veces uno no puede evitar enojarse cuando estás en casa, cuando ves que sacan la cara de esa forma tan descargada por su selección. Yo no sé qué me pasaría a mí si tuviera que hacerlo. Sí. Pero como espectadora, a veces me choca ver, pues no sé. Sí, claro. No me gusta. Pero me ha gustado la franqueza tranquila con la que has dicho, queríamos que Panamá clasificara. Es que estaban jugando mejor. Y aparte, te digo más, fue muy gracioso porque fue con Estados Unidos, sorry, pero que Estados Unidos salve a México es too much. Sí, es toda una ironía, es toda una ironía, sí. Y aparte, no necesitando ganar el partido. Tal cual, tal cual. Marían, ¿y tú vas a ver los partidos del Mundial de Fútbol de España? Digamos, ¿eres forofa? Soy re forofa, no tienes una idea. Qué bueno. No, 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 me encantan los partidos. Estuve en Sudáfrica en el 2010. ¿Ah, sí? Sí, sí. Fui, tuve la oportunidad de estar con Jorge Gestoso. ¿Hiciste el huaca huaca con Jorge? No está Jorge para bailar el huaca huaca. Digamos que la cintura de Jorge no le ayuda mucho para bailar el huaca huaca. Está un poco tieso Jorge para bailar eso. Pero dentro de que está el pobre medio tieso, lo intentamos, ¿eh? Me tocaba las palmas. Jorge es una leyenda del periodismo en español. Sí, 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 sí. El gran anchorman. Qué bueno que lo digas, porque de verdad que hay, yo sé que hay gente y hay nuevas generaciones y hay, pero se tiene que respetar. Y yo creo que Jorge es una persona que durante mucho tiempo ha iluminado las pantallas de televisión en muchos sitios. Sí, sí, sí. Y aparte es un excelente compañero. Con lo cual, ¿vas a ir a Río de Janeiro? ¿Vas a...? En el proyecto que tengo de televisión, nuevo, posiblemente sí. ¡Qué bueno! O sea, ¿vas a poder ver el Mundial ahí? Mira, no sé si voy a poder verlo porque normalmente nos mandan un tiempo antes para poder hacer todo lo que es Brasil, la situación de Brasil y todo lo demás. Y luego ya entramos más en la parte deportiva. A mí nunca me ha tocado entrar en los partidos y contar los partidos. Siempre ha sido más la parte social de los países lo que me ocurrió en Sudáfrica. Pero Sudáfrica fue maravilloso. ¿Te gusta cubrir el vestuario? ¿Te gusta cubrir el vestuario? Me encanta, me encanta estar en los camerinos y hacer las notas ahí. Porque ahí se ve la verdad, tú sabes. A mí me gustaría haber visto el camerino de México, el vestidor de México. O de haber estado deprimidos y llorosos. Y fíjate, en Sudáfrica querían quemar al pobre Guillermo Franco. Guillermo Franco era un jugador de la selección argentina que estaba jugando en ese momento por el chicharito. Y entonces lo querían matar, porque decían, tú estás ayudando a Argentina. Y bueno, se montó una trifulca, tuvieron que salir ellos con la familia espoltaos. ¡Qué locura! Sí me acuerdo de Guillermo Franco. ¿Cómo no? Argentino nacionalizado, mexicano. ¿Cuántas bajas pasiones tiene el fútbol? ¿Cuántas bajas pasiones? Bueno, se retiró ya del fútbol, ahora creo que está en España. Están levantando. ¿Habrá adoptado otra nacionalidad? Me imagino que sí, ahora creo que sudafricano. A ver, pues déjenme hacerles una pregunta, chicas. ¿Cuál es el mejor jugador de la selección española, en tu opinión, María? Bueno, yo siempre me he ido por... para mí es Casillas. A pesar de que el pobre esté... Sí, para mí que Casillas tiene un papel, pero predominante e importante dentro de la selección. Sí, me gusta también. También me gusta mucho Iniesta. Bueno, Iniesta también, por supuesto. Sí, por supuesto. Pero cuando has hablado de Iker Casillas, me ha parecido que tú quisieras ser Susana Carbonero. Pues mira, en un momento dado, ¿qué quieres que te diga? No me hubiera importado, no me molestaría. Sobre todo si estoy con un micrófono y me sorprenden como les sorprendió en Sudáfrica, ¿no? Sí, claro. Esa declaración, dime que no estuvo buena. Que estuvo buenísima, buenísima. Esa declaración pública de, perdóname, pero este se especulaba y tal, y la agarró así con ese desopasión y... ¡Tata! Sí. Es espectacular. Sí, espectacular. Ha sido una pareja genial, ella me parece increíble también. Y sobre todo eso pasa que Mourinho fue lo peor que nos ha pasado dentro del Real Madrid. Perdóneme que ahí me sale a mí y la venada. No, déjala que salga. Fue lo peor que nos pasó, o sea, tener a un Mourinho dentro del Real Madrid y lo que hizo con el equipo... Lo peor. Lo peor. Pero ahora va a levantar el equipo porque está Ancelotti. Sí, espero que sí, espero que sí. A mí el que más me gusta de la selección española es Tarzán. ¿Tarzán? El defensor. El que le dicen Tarzán. ¿Quién es? Ah, Puyol. Puyol. Ah, Puyol. Puyol. Ese, que es como así, desgreñado. Puyol. Una bestia. Poco prehistórico. Me encanta. Porque el otro, el guapito, Piqué, Piqué no, 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 Piqué es como un señorito que está con... No, a mí me gusta el que, o sea, es como salido de una caverna, como que no sabe hablar. Ok. Ramos también está bien. Sí, Ramos es muy guapito, muy guapito. Yo no fue guapito, pero tiene su... Bueno, cuando se le cae la copa y todo eso, pero está bien. Sí. El equipo es, está bien. Bueno, Marían, ha sido la verdad que un reencuentro fantástico tener que aquí en el programa. Y yo espero que nos reencontremos más veces porque ahora estás totalmente invitado a que vengas a la radio. A la radio tenemos que ir. Tienes que venir con nosotros, tenéis que venir cuando queráis. Yo sé que más a eso, a pico de las tres, pero tenéis que venir. En Café Caracol. Además, a la gente se va, le va a encantar que estés en la radio. Gracias, gracias. Permíteme que te diga, pero tú serías espectacularmente bueno para la radio. Y sería perfecto para él porque podría ser el programa en pantufla. Eso sí, se llevaría el aparatito a la casa y se conectaría desde la casa. Marían, querida, te admiramos mucho. Eres una inspiración para muchos periodistas aquí en América Latina. Muchas gracias, Jaime. Gracias por venir, Silvia. Sí, muchas gracias por venir. Un placer conocerte. Muchísimas gracias. Un aplauso para Marían de la Fuente. Gracias. Gracias a ti.